Este pasaje evoca la nostalgia. El piso amarillo y rojo recuerda los pasos de generaciones de tijuanenses. Esto alguna vez fue un centro comercial dedicado a las tiendas para los turistas, casino y hotel. Cuando se promulgó la ley de cancelación de casinos aquí en México con Lázaro Cárdenas, pues entonces se compró estas instalaciones y empezaron a hacerse locales. Y fueron los primeros que se destinaron a curiosidades y todo lo que atraía al turismo que nos visitaba. Hace un par de meses varios artistas se unieron. Buscaron un espacio para exponer, para vender, para mostrar su trabajo y hacer del Pasaje Rodríguez un nuevo distrito en el arte. El arte me llena de alegría. Siento que es bueno que los jóvenes rescaten este espacio. Estamos diferentes locales, nos juntamos un grupo de artistas y primeramente empezamos a trabajar en los espacios nuestros. Y luego ya después hemos tratado de trabajar un poquito en el espacio. Todavía nos falta mucho por hacer en el exterior, o sea, lo que es el pasaje. Y el proyecto que tenemos es básicamente un proyecto artístico y cultural. La apertura del Pasaje Rodríguez significa renovar esta frontera. Recuperar una zona que alguna vez fue de gran importancia económica. Queremos que sea precisamente un detonador. Esta corriente que se está creando aquí, cultural, musical, de arte, artística. Queremos que cunda por toda la Avenida Revolución, por toda la zona y así por todo Tijuana. Hoy se busca que el turismo local acuda al centro de la ciudad, camine por sus calles y se sienta seguro. Contento al estar cerca de la producción de los artistas de la región. Lo que me saca adelante o lo que pienso yo que me lleva a hacer esto, pues es de que no puedo esperar yo a que Tijuana cambie para yo hacer algo o no hacer nada. Tijuana es toda la ciudad un distrito del arte, porque si te das cuenta hay artistas en la Altamira, hay artistas en la calle Sexta, hay artistas ahora aquí, hay artistas en playas, hay artistas en la Colonia Federal. O sea que entre más lugares, en la hipódromo también, o sea que entre más lugares, el arte es la reivindicación de Tijuana. Más de 21 artistas tienen local en el Pasaje Rodríguez, de lunes a viernes, de 8 a 8. Que son diseñadores gráficos, arquitectos, artistas plásticos, artistas visuales, hay grupos de fotografía y demás. Debo decirte también que dentro de este proyecto hay artistas independientes. Desearon hacer, dicen, vamos a hacer un pasaje, pero de la cultura, del arte, y pues se acercaron a solicitar ese apoyo y esa ayuda, ¿verdad? En síntesis, eso sería lo que lo propició. Esta es la primera serie del Pasaje Rodríguez. Una oportunidad de recuperar una zona, de vivir en donde rebotan los sueños y se hacen realidad. Tijuana. Hola California, Yolanda Morales.